en este vídeo les mostraré a descargar e instalar el software cam llamado flat cam que es un software open source gratuito por cierto y les enseñaré a instalarlo en windows bueno lo primero que vamos a hacer es ir a un navegador buscamos flat cam nos vamos a flat cam.org pestaña de download repositorio de bit packet y acá tenemos muchas versiones la versión que necesitamos que es la 8.994 que es la versión beta que que me funcionó en las pruebas la que mejor se comporta y la forma de descargarlo es descargando el txt abrimos el txt y acá encontramos el enlace el enlace lo copiamos y nos va a pedir un password y es el password que nos muestran en el txt cerramos el txt pegamos la contraseña y acá nos aparece nos aparece tres archivos los dos archivos de abajo corresponden a los instaladores de windows que son x86 y x64 y el source es que básicamente es para compilar en los sistemas operativos que nosotros querramos usar puede ser linux pero para este caso vamos a descargar la versión x64 que son las laptops que tenemos le damos descargar download y luego lo guardamos lo guardamos esperamos hasta que descargue todo lo siguiente que voy a mostrar es cómo instalar el el programa que no es nada complicado es lo común instalar siguiente siguiente aceptar ok ok después bueno una vez completado la descarga lo que vamos a hacer es clic en el archivo se nos tiene que abrir una ventana de instalación le damos le damos aceptar siguiente siguiente nos pregunta si queremos poner en otra carpeta diferente a disco local se por lo general dejamos en default siguiente si queremos crear un acceso directo en el escritorio siguiente y instalar instalar este este pop-up me me aparece porque yo ya tengo instalado en este caso para ustedes no le va a salir solamente para demostración aquí comienza el la instalación del programa el idioma preferible para usar el el programa sería inglés para acostumbrarnos a a utilizar eh los términos en inglés a lo que se refiere mecanizado eh y los parámetros de de generación del código le damos siguiente no des clickear y finalizar y con esto ya tenemos instalado el software flatcam buscamos el acceso directo le damos doble clic y esperamos a que que abra ahí esta con esto no debería haber ningún problema no hay nada raro durante la instalación y no les debería tampoco salir bueno eh lo primero que hay que verificarse es es si es que acá está en milímetros si está en milímetros está bien está bien vamos a probar si se instala ok 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 bueno lo primero que tenemos que fijarnos son las unidades de medida que en este caso está en milímetros que es lo que nosotros queremos tenemos algo muy importante del software que tenemos que ver es eh es el idioma editar preferencias acá acá podemos cambiar unidad de medida en todo caso si es que queremos usar otro eh acá tenemos todas eh las modificaciones que podemos hacer en lo que se refiere parámetros de eh de fabricación eh nada con esto ya damos por finalizado la primera parte que es la de instalación de software tí hacer el Gracias.